Aquí la lógica es por columnas, entonces puedes poner los contenidos aquí y reproduces la columna, entonces todo lo que pongas en esta columna con este solo play tiene como acciones, que por ejemplo esto está en un loop. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.